Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Xenifrontubituber Calidad Precio y hoy vamos a ver memes random 598. Tenía tiempo que no los veías, sin más que decir, comencemos. Acá con mi papá dando una vueltita en bici. No, 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 no. Mientras tanto en el WhatsApp. No mames, llevamos como tres días de novios. No te voy a sacar un iPhone a cuotas. Red flag, básalo. Todas, todas son las interesadas, señores. Todas. No, 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 banderita roja, banderita roja, chicos, banderita roja. Sí, yo también veo una bandera roja ahí. Me das asco, piérdete. Mientras tanto en las historias, lo malo. Lo malo, yo bueno. De cotorrear con tus alumnos es que después tienes que reprobar a tus compas. No, banderita roja. Ay, no. Ay, no. Creí, creí que éramos amigos. Hmm. Ay, no, banderita roja. No, no, banderita roja. No, no, banderita roja. Ataque turbo letal, señor. No, banderita roja. Mientras tanto, en el WhatsApp, foto. Ay, qué lindo te veías pesándote con tres tipas en esa fiesta, Alberto. Uf. Y no, que estabas dormida. Todas mienten, Pablo. Ay, no. No, no, no me sorprende. Hashtag, así son todas. Nunca dejas de mentir. O sí, gato, está en tus genes. Eres un asco. A ver, los pibes, no creo que el profe venga con esta lluvia. El profe. El profesor, vamos a ver. Ay, no, 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 no. Se suicidó. Se suicidó. Se suicidó el robot. Ay, no. Disculpe, estoy medio enfermo. Vamos, mi taza. Uf. Ah, ya sé cómo va. Se le rompe, ¿no? Se me cayó mi taza, banda. No, 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 no. No, no. No. No, jojo. Ay, no, qué triste. Yo tengo una taza bien boca. Ni femenino, ni masculino. Soy chambeador. Ay, no. Qué trabajo tiene, señor. Mi género, la chamba. ¿Qué tengo entre las piernas? Una pala. Pronombres chambeo. ¿Es usted niño o niña? Soy un chambeante. Ay, no. Ay, 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 ay. Su nivel de chambeador es más de 9000. Después de aparearse, los machos desaparecen en el mar y no participan en la crianza de los pequeños. No, banda. El espíritu animal. Pobro. Ay, no. Yo yendo a ver por qué no tronó la paloma. Sí. Rico, pobre, el alumno que le sacaba conversación al profesor para perder tiempo de la clase. Ay, ay, ay. Un grande, un grande, banda. El grande de grande de grande de megagrandes. Me adoro Petraman. Y yo a ti, ciudadano promedio. Después de 82 selfies, me di cuenta que la belleza del alma es más importante, bando. Sí, claro, claro, claro. Justo lo que no se puede ver. ¡No! ¡No! ¡Es horrible! Me da asco solo verlo. Ella, me siento segura en tus brazos. Mis brazos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hala, bro! ¡Hala, qué tremendo! Mientras tanto, aunque no lo creas, en el TikTok, cuando me toca ir en Uber muy noche, pero mi esposito me va cuidando. ¿Qué? 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 ¿No era más fácil que caminen los tres y la moto se vaya en Uber? ¡Oh, oh, oh! Estás bien pendejo. ¡Ay, no! Tiene una solución para la muerte. Todos los demás. Mi mamá, tráeme una coca y si hay tomates, tráeme cinco. ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Qué es la solución? ¿Pero qué? ¿Pero qué había hecho? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué coño fue eso? ¿Qué coño fue eso? Yo sí dejo el juego. Mientras tanto, en el chat. ¿Por qué no están juntos? Porque ella come amigos. ¡A caray! ¿Cómo que come amigos? Sí, me dijo te quiero, pero como amigos. Oh no fal known endar vamos sí bult simultáneo ¡Hola! ¡Ay no! Juegos de Warchit, patrociname algún día. Se está robando la luz. Mientras tanto en los comentarios, ¿esto es real chat? Bro, piensa que somos su chat. Amigos, piensa que somos sus bros. ¡Ay no! Gente, piensa que somos sus amigos. ¡Ay no! Humanos, piensa que somos su gente. ¡Qué demonio, bro! ¡Ay no! ¿Qué tal doctor? Buenas tardes. Hola Luis, a ver, vamos a ver. Los hemorragles están... ¡Pues no aprietes, Pepe Jean! Nos vemos la próxima semana. ¡Ay no! Que acabo de ver, que acabo de ver. Los mariachis, luego de ver que mi suegro me valió a la primera canción... ¡Ay no! ¡Ay no! Con este frío como que extraño a usuario de Instagram. ¡Ay no! Reflexión de hoy. Las ballenas no saben que existen. ¡No, no! Paraguay tampoco. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh my God! ¡Eh! ¡Ehh! 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 ¡Ay no! ¡Qué coño es esto! ¡Ehh! No, es verdad, es verdad. ¡Oh, tu mamá es linda! ¿Mujeres? ¡Ah, ya! ¡Qué bonita! ¡No! El lo suponía Lo suponía Mientras tanto en el Tok Tok No, no, no Ay, no No, no, no No, no, no Pero allá arriba Hay un dios que todo lo ve Ay, no Ya, va, ¿qué pasó? Lo van a volar, ¿verdad? Ya, va, ¿qué pasó? Lo van a... Ya, va, espera un segundo que lo oí No, el próximo año, profesora Y no, le dijeron vieja Lo van a volar, bro ¿Qué le mandan? A ver No sé quién es, ¿por qué le mandan esto? Juro que no Habrá sido porque... Degenerado Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso A los partners del canal Ryan Lay Vamos a ver Dios mío ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible este suceso? Ay, no Qué horror Qué horror Bueno, amigos Aquí vimos el bicho de Memes Random 598 Sin más que decir Nos vemos Chao ¡Felicorio! ¡Señorio! ¡Señorio! Motor